Continúa la búsqueda de una mujer y una niña quienes fueron arrastradas por una cabeza de agua cuando cruzaban una quebrada en el sector de Valle de la Estrella de Limón. Los trabajos se han centrado en el río Estrella, el cual es afluente de donde desemboca la quebrada Kitibri, que arrastró a madre e hija. Principalmente tuvimos una alerta a las 7 y 49 aproximadamente de la mañana el día de ayer, el lunes, donde informaron que una femenina de 40 años y una niña de 4 fue arrastrada en una quebrada en el sector montañoso de Tainía, allá en Valle de la Estrella, en donde desaparece. Y como reportan, hasta el día siguiente fue el tiempo que logró trasladarse la gente para poder salir en vista de las lluvias que estaban acá diciendo, pues se montó un dispositivo. Ayer se trabajó después de las 8 o 9 de la mañana en esta búsqueda inicial, sin embargo, a las 3 de la tarde ya hubo que suspender. La cantidad de agua que está cayendo por las lluvias y el arrastre de sedimentación, el arrastre del agua que está arrastrando el río, para la redundancia tenemos esa situación de que tenemos que ir buscando muy despacio. Según señalaron, la Cruz Roja mantiene un amplio operativo para tratar de buscar por todos los sectores cercanos y dar con los cuerpos de ambas. Puede ser que estén aisladas en algún sitio, puede ser que estén atrapadas en algún tronco o algo así, previendo lo más rápido para encontrar. Sin embargo, esa búsqueda no es rápida. El descenso tan rápido de las aguas de las montañas, de las aguas de descorrentía, hacia los ríos principales, en este caso el Valle de la Estrella, es muy fuerte, por lo cual se sospecha que fue arrastrada y estamos en eso. Hoy, en horas muy tempranas, 10 personas de la institución están en labores de búsqueda, más familiares y personas de la comunidad que están en apoyo a esto. Según habían señalado familiares, la niña tiene cuatro años y la mujer fue identificada como Dayana Ramírez López. Ellos caminaban junto a su esposo y cruzaron la quebrada cuando fueron arrastrados por una cabeza de agua. La búsqueda se ha dificultado por las condiciones climáticas que prevalecen en este momento en la zona, las cuales complican aún más el trabajo. Según señalaron en la Cruz Roja Costarricense, los operativos se mantendrán e incluso trabajan en llevar una embarcación para tratar de peinar la zona aún más rápido y así dar con los cuerpos de ambas.